Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Típica monorred agro súper habitual que nos encontramos todo el rato, pero no, porque esta lleva verde, Skrull, Skrull, Stompy, para estompear, para aplastar a tus rivales, en parte gracias al desmantelapicnix, una carta que cuando salió pues dijimos, bueno, esta es una carta para formato limitado, pero no, que realmente en construido da bastante guerra, porque ese dañear dos veces en cuanto a alguna criatura que controles tenga cuatro de fuerza o más, incluido el mismo, es bastante golosón. Además, bueno, tiene incluso esa parte de aventura que también es bastante aprovechable para este mazo, porque es un mazo que trata de dopar sus criaturas para que sean gigantes, para que peguen una barbaridad. De hecho, este desmantelapicnix puede ganar de tercer turno con la jugada buena. Si tú juegas desmantelapicnix de segundo turno y no te lo matan, lo cual es complicado, en el tercer turno puedes jugar triple hechizo dopador. Por ejemplo, furia monstruosa, más tres de ataque, ya pegaría cinco, osadía, más dos de ataque, ya pegaría siete, y bueno, necesitarías otra furia monstruosa o quizás incluso en el primer turno haber hecho Kumano contra Kakazan, que le ha hecho un daño al rival, le ha dado contador más uno más uno, y luego en el tercer turno además entra atacando. Así que bueno, hay diferentes formas de hacer desmantelapicnix de segundo turno y llegar a pegar de 20 en el tercer turno, dándole dañar dos veces a esta desmantelapicnix gracias a estos dopadores que además también aumentan su poder. Por supuesto, para acompañar esta estrategia tenemos otros dopadores, como pueden ser, por ejemplo, color ancestral, con el cual además robas cartas, o sea que sigues dándole fuel al mazo, por ejemplo, con la osadía también, si te matan la criatura, también robas carta, no acaba ahí la cosa, ¿no? Y esto, por cierto, da a rollar, lo cual también es bastante importante, que no os lo había mencionado, ¿no? Así que bueno, como veis, todo gira un poco en torno al desmantelapicnix, pero también tenemos la estrategia clásica de Monored Agro. Tenemos cuatro copias de Lanzablo del Monasterio, como lanzas muchos hechizos que no son criatura, también va a crecer bastante y va a pegar mucho, y tenemos también el Quebrantacódigos Fugitivo, una carta muy buena de asesinatos en la Mansión Karlov, que está empezando a verse en varios mazos rojos, y que bueno, tiene 2-1, o sea, tiene 2-1, tiene prisa, es un 2-1, y además tiene destreza, con lo cual en este mazo, al igual que la Lanzablo del Monasterio, va a crecer, ¿no? Además, tienes la posibilidad del disfrazarse, esa partida que se alarga, te has vaciado la mano, te robas un Quebrantacódigos, lo juegas boca abajo, le das la vuelta por un mana rojo y encima robas tres cartas, ¿no? Y bueno, es un 2-1 prisa, que vas a hacer crecer, como hemos comentado antes, es una carta que también encaja bastante bien en este mazo. Por último, de criaturas, tenemos Druida Rastreador, que bueno, también crece, ¿vale? Siempre que haces un hechizo blanco, azul, negro o rojo, es decir, cualquiera que no sea verde, le va a poner un contador más un más uno, pero sobre todo lo que quieres de esta carta es la ventaja de cartas. Por 2, instantáneo, exila las dos primeras cartas del mazo y las puedes jugar hasta el final de tu próximo turno, ¿no? Y eso, hasta, perdón, hasta el final de tu turno, hasta el próximo final de turno, quería decir. Una carta que también funciona muy bien en esta mazita de ventaja de cartas. Por cierto, tenemos de chispas, únicamente chispita, jugar con fuego para quitar algún bloqueador posible que tenga el oponente en los primeros turnos. Entonces, tenemos resistencia de Teibar, que a ver, la podemos poner como dopador, pero no se lleva solamente por dopar, se lleva para proteger tus criaturas, estaréis pensando, oye, llevas muy pocas criaturas y si te las matan se acaba la partida, ¿no? Por eso llamamos resistencia de Teibar, que les da indestructible y antimaleficio para que el rival no pueda matártelas, pero bueno, también dopa, o sea, también es importante en ese sentido, pero llamamos por la protección. Y tratar como a la realeza, que también es por protección. Esta sí que es casi por protección, aunque también dope y de ese más uno, más uno y rebatir uno además con la ficha de majestad, la ficha de papel de majestad, ¿no? Una carta muy interesante para esta estrategia. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. No comento nada de las tierras, roja, verde, sencilla, simple, las típicas legendarias de Kamigawa, porque no estorban demasiado y aportan algo al mazo, y todas las tierras dobles posibles que no entren giradas para que tu mazo pueda seguir funcionando. Un Mirx para poner alguna criatura si la partida se alarga y poquito más. Vamos a por esas partidas a ver si tenemos suerte y estompeamos a nuestros oponentes. Bueno, la primera partida nos da una mano que no tenemos jugada de primer turno, pero bueno, tenemos un par de tierras lo suficiente para jugar esto de segundo, y fijaos que podríamos llegar a tener incluso daño letal en el tercer turno, así que nos la vamos a quedar, por supuesto. Quizás tiramos el jugar con fuego a la cara del oponente en el primer turno para que ya vayamos haciendo algo de daño y vayamos mejorando nuestro segundo robo, y probemos suerte en el tercer turno para ganar con el desmantelapinguis, que sería bastante bonito de momento. Tenemos una criatura que va a pegar 2, y 2, 4, y 3, 7, por 2, mucho daño, ¿vale? Vale, pero vemos que el rival sale también con un mazo monorrojo, o bueno, posiblemente monorrojo con Kumano contra Kakazan, lo cual me da un poquitito de miedo, pero me voy a arriesgar. Vamos a por él. Posiblemente nos mate el desmantelapinguis, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este quebrantacódigos fugitivo, ahora mismo quizás no sea demasiado necesario, quizás nos vendría mejor la tercera tierra. Entonces, bueno, vamos a tirarlo hacia abajo, esta tierra está mal porque nos hace daño, no queremos el daño, pero es lo que hay, y jugamos el desmantelapinguis, de modo que si por lo que fuese hay suerte y no nos lo mata, el tercer turno podríamos quizás no ganar, pero sí hacer bastante, bastante daño y tener ya una criatura muy peligrosa en mesa, ¿no? Ahora veremos qué es lo que ocurre, porque de momento, pues para ser la primera partida, hemos tenido suerte que estamos muy cerquita de ganar, de tercer turno, pero no va a ser posible porque se... ¡Ay, lleva blanco! Ah, pues es una Poros Convoke que lleva Kumano contra Kakazan. No es lo más habitual del mundo, pero tampoco es tan extraño. Oye, no me lo puedo creer, he tirado para abajo un quebrantacódigos, llevamos solamente tres copias, aquí lo podemos ver en el tracker, y me sale otro. Bueno, qué cosas más raras. Vamos a intentar hacer la mayor cantidad de daño posible. ¿Vale? Pensad que además arrollamos. Es posible que el bloquee... Aquí estamos pegando ni más ni menos que de 14. Este turno, por cierto, gana el dañar dos veces, ¿vale? No ha bloqueado y entonces, bueno, nosotros vamos a meter un poquito más de daño. El siguiente turno, cuarto turno, sigamos a ser letales, por supuesto, ¿no? Vale, pues nada, te pego de 14, te quedan tres vidas en el tercer turno, y eso que me he quedado atascado en dos tierras, y o matas esto, este turno, y lo dudo mucho, porque la Poros Convoke no suele llevar nada de remo, ¿vale? Esperemos que no nos lo mate. Si me lo mata, me va a dar una rabia. Podríamos haber guardado esto abierto, en lugar de haber metido quizás la osadía, ¿verdad? Para proteger nuestro desmantelapignis, y matar en el cuarto turno casi garantizado, ¿verdad? A lo mejor, ¿veis? A lo mejor me tengo que arrepentir de haberlo hecho, porque nos ha frito el bicho y encima gana tres vidas. Bueno, no pasa nada. Todavía no hemos perdido, podemos hacer cosas. Tenemos en el cementerio dos instantáneos, dar la vuelta a esto, todavía es muy caro, pero podemos meterlo en mesa y pegar. Ahí hemos ganado. Ah, no, porque le queda una criatura. Ah, no, pero esto le damos a arrollar. Vale, entonces sí, jugamos el quebranta códigos fugitivo, con prisa, atacamos, y con la destreza, vamos a ver, él va a bloquear seguro, y con la destreza llegamos, creo que es justo, ¿no? Le metemos esto, el papel de monstruo es el que da arrollar en este caso, pegamos de seis y pum, y ganamos la partida. Muy ajustada, me ha asustado cuando nos ha matado. Pues es una roja blanca, quizás no sea una Boros Convoke, sino sea más bien una Boros Agro, ¿no? Quizás el mazo del rival, lo de convocar, me lo he inventado. Bueno, convocar lo he dicho por refuerzos decididos, ¿vale? Parecía más de convocar, y por el color blanco, lógicamente. Pero esta alice de relámpagos, una chispa no pega mucho en Boros Convoke, por eso pienso que quizás era una Boros Agro, que por cierto, tengo un listado por ahí preparado para traeros en un futuro aquí al canal, así que ya lo veréis en los próximos días. Bueno, hemos comenzado muy bien en la primera partida, y os iba a decir, seguro que en la segunda partida no tenemos tanta suerte, pero no, todo lo contrario, sí que hemos tenido tanta o más suerte, porque volvemos a salir, y además sí que tenemos esta jugada de primer turno. Creo que lo más inteligente va a ser salir con Kumano contra Kakazan de primer turno por tener el desmantelapignis con el contador más uno, más uno, que ya habéis visto que la clave del mazo es esta. Esta es la que puede, esta es la carta que atraca, ¿no? Esta es la carta que atraca de tercer turno, entonces apostar por ella no es tontería. Los mazos con blanco normalmente no... Estoy viendo, es que están viendo mis ojos. ¿Por qué lleva esa carta? Ahora la leemos, que no sé ni lo que hace. ¿Qué hace? Por uno vuela, o sea, no está mal, ¿eh? Por uno es un 1-1, vuela vínculo vital al comienzo de tu paso final. Si descendiste este turno, adivinas uno descender, es que si cada vez que una carta permanente va a tu cementerio desde cualquier parte, eso es descender, ¿vale? Alguna carta de permanente va a su cementerio, ya sea desde el juego, o desde el mazo, o desde la mano, o de lo que sea, lo importante es que la carta sea de permanente. Permanente es las cartas que se ponen sobre la mesa, los encantamientos, criaturas, tierras, artefactos, ese tipo de cosas, ¿no? Plainswalkers, batallas... Anda que no hay tipos de cartas ya en Magic, ¿vale? Va a ganar algunas viditas, así que de tercer turno no vamos a poder ganar, me temo. Pero, ojo, o sí, azul, blanco, creo que va a llevar contrahechizos, huele a eso. Voy a jugar tierra para tener mana suficiente para eliminar sus contrahechizos, o por lo menos para saltármelos. Y... Puede tener muchas cosas aquí el oponente, por tanto no me fío demasiado de lo que pueda ocurrir. Voy a empezar, y esto es quizás lo más arriesgado que voy a hacer, dándole más uno, porque si me mata en respuesta, pues la hemos liado. Vale, era básicamente, hemos robado carta, por tanto no creo que tenga anticriaturas aquí el oponente. Y diréis, ¿por qué no hemos jugado primero a la lanza veloz? Porque creo que tiene un contrahechizo. Y vamos a atacar simplemente de 10, solo de 10 este tercer turno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque creo que puede tener anticriaturas, puede tener contrahechizos, y creo que cualquier jugada con dos de mana que me quedan disponibles nada más, pues puede ser mala idea. Entonces, bueno, voy a ser un poquito precavido. Podríamos incluso pagar 4, hacer la parte de aventura el siguiente turno. Vale, sí que tenía, creo que tiene un anticriaturas, ¿no? Creo que tiene un... ¿Cómo se llama la carta esa? Al mandar al diablo, ¿no? Lo podría... No, no lo tenía, ¿vale? Lo podría haber hecho antes de la Corea Ancestral, pero también lo puede haber hecho después para engañarme, ¿no? Para hacerme creer que no tiene la anticriaturas, y ver si meto más cosas sobre el quebranta de desmantelapignis. Vale, entonces yo creo que voy a simplemente jugar un segundo desmantelapignis, que yo creo que va a ser contrarestado. Es que si no es contrarestado, el rival está muerto prácticamente el siguiente turno, porque, vale, no es contrarestado. Llevará removals... No creo que lleve removals masivos haciendo esta primera jugada. Estoy muy descolocado todavía. Blanca, azul, negra, una esper, con murciélago acecha arruinas. No es una mala carta, pero tampoco la veo muy encajable en casi ningún tipo de mazo. Es lo que no me acaba de convencer. Tierra girada, que vamos a jugar. Vamos con el lanzabelo del monasterio. Y aquí ya simplemente tenemos que atacar con todo. Tenemos un robo muy bueno, ¿vale? Esta resistencia de Taibar. No teníamos cuatro de... A ver, vuelvo a repetiros. No tengo cuatro de fuerza, ¿vale? Por tanto, no tenemos el dañar dos veces. ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Pues lo he hecho de esta manera por un poquito de miedo. Ahora mismo pegamos tres y dos cinco, y uno seis, y tres nueve, ¿no? Porque por la destreza no mataríamos, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que no voy a hacer nada más. A lo mejor el que hace algo es él. Por tanto, no hago nada más porque no tenemos letal este turno. Vuelvo a repetir. ¿Por qué no le he dado más uno, más uno al desmantelar a Pinnis? ¿Por qué pegue cuatro? ¿Para qué pegue cuatro? Porque acaba de jugar un mana negro. Y creo que puede tener o contra hechizos o anticriaturas, como acabamos de ver. Y este es el momento en el que sí protejo a mi criatura. Y sí le voy a dar el más uno, más uno. En este caso voy a gastar los dos manas que tengo por hacer un poquito más de daño. Y ya con el jugar con fuego el siguiente turno, pues terminamos de ganar la partida. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No se ha intentado? No acabo de entender muy bien por qué no se ha matado la criatura a la que estaba bloqueando. Quizás habría sido más inteligente. Ah, no, claro, con el destrizar probablemente habría fallado, ¿no? Si lo intentas sobre la lanza veloz o sobre el otro desmantelar a Pinnis habría fallado o no habría podido hacerlo sobre el desmantelar a Pinnis. Y sobre el gradado de Kumano le habrá parecido poca cosa, ¿no? Bueno, quizás tenía un removal masivo o quizás aún lo tenga. Le quedan tres vidas. Voy a parar la prioridad en el mantenimiento para tirar el jugar con fuego antes de robar. Y hacerle adivinar uno y mejorar nuestro robo. Bueno, pues segunda partida que también ha estado bastante bien. Pero no creo que vayamos a tener tanta suerte todas las partidas. Por cierto, acabamos de empezar la temporada. Estamos en Platino 4 porque ya lo sabéis. Llegamos a Mítico, doble Mítico el mes pasado, tanto en Construido como en Limitado. Y estamos comenzando de nuevo. Así que, bueno, intentaremos llegar a Mítico lo antes posible en Construido para centrarme en jugar más mazos frikis y menos mazos que sean buenos, podríamos decir. Vale, tercera partida. Y ahora sí que tenemos una mano bastante mala. Tenemos un montón de dopadores y no tenemos sobre qué jugarlos. Salvo el quebrantacódigos fugitivo. Pero no puedes apostarlo toda una carta. Y encima dos Painlands que nos iban a hacer un montón de daño. Así que esta mano creo que es un claro mulligan. Robamos seis cartas. Bueno, vamos a empezar con seis cartas. Y esta mano es bastante mejor. Tiene demasiadas tierras, pero bueno, vamos a volver una de ellas. Fijaos que las tres cartas que tenemos en mano son rojas. Casi todo el mazo es rojo. Pero no todo, ¿vale? Podemos echar un vistazo aquí al tracker. La osadía, la resistencia. Tenemos bastantes cartas verdes. Entonces, ok, necesitan verde. Esa es mi duda, ¿no? Si quedarme. Vamos a ganarnos dos manas rojos y uno verde. Que yo creo que es lo óptimo. Y, por cierto, tenemos un robo adicional, ¿vale? Porque sale el oponente. Por tanto, podemos encontrar criatura antes de que se resolva la segunda parte del Kumano contra Kakazan. Y tengamos suerte, ¿vale? El rival juega negro-verde. Es un mazo muy bueno. Yo creo que nos hace bastante counter porque lleva muchos anticriaturas y criaturas buenas. Y seguramente no tengamos demasiadas opciones. Sale directamente con el caballero del pavor de bosque musgo. Y nos hemos robado el desmantel a Pycnys. Voy a aprovecharlo. Vamos a jugarlo. ¿Qué es lo que va a pasar probablemente? Pues probablemente lo que va a pasar es que el rival nos lo va a matar ahora y se acabó la partida para nosotros. Pero, pero, si tuviésemos mucha suerte y no tuviese un anticriaturas ahora para matar esto de aquí. Porque a lo mejor solamente lleva destrizar, ¿vale? Y el destrizar ya no lo mata. Lo he jugado porque entra como 3-3, ¿vale? Vale, nos quita una de las dos únicas cartas que tenemos en mano. Lo cual son muy malas noticias. Pero tenemos una buena noticia. Y es que el murciélago lo podemos matar más adelante y recuperar la carta. Y que tenemos vivo el desmantel a Pycnys. Que lo vamos a poder dopar igualmente y que va a tener dañado dos veces. Y ya pega un piñazo bastante gordo al oponente. Además del kumano contra kakazán que va a entrar también pegando. Aquí el rival se vuelve un poquito loco. Este ataque yo creo que es demasiado arriesgado viendo lo que tengo yo en mesa. Y lo que viene y lo que tengo en mano. No. No me lo puedo creer. Lleva contra emboscada. Y otra tierra más. Así que no tenemos absolutamente nada. Y probablemente hayamos perdido aquí la partida. Voy a meterle el dopador. Simplemente para pegar más. Por si tenemos alguna mínima posibilidad de ganar esta partida. La única posibilidad que tenemos de ganar esta partida es atacar, atacar, atacar y rezar. Porque cuando otras dos tierras más en mano, más el mulligan, más contra emboscada. Bueno, a ver. Es un mazo verde-negro. Como os digo, lleva muchos anticriaturas. Entonces yo me esperaba que nos matase el desmantel a Pycnys con anticriaturas. Lo que no me esperaba era este, anticriaturas. Y... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Nadie está jugando a Arrasador Pyrexiano. Ah, vale, ya entiendo. Es un mazo de luchar. ¿Vale? Es un mazo en el que busca que su criatura luche contra la mía y me hace sacrificar todos los permanentes. Por eso lleva el Arrasador Pyrexiano. No vamos a jugar nada. Prácticamente hemos perdido. Pero mira, si por lo que sea el rival ataca con el Arrasador Pyrexiano y lo quita de bloquear, podemos hacer Shokenzan. Buah, tú ganas. Tú ganas, amigo. Tú ganas. Nos ha ganado una verde-negra de luchar con Arrasador Pyrexiano. La verdad es que es muy hard counter de nosotros el Arrasador Pyrexiano. Pero bueno, que le vamos a hacer buena partida por parte del oponente. Es un mazo que creo que al canal no he traído nunca o prácticamente nunca. Quizás cuando salió el Arrasador Pyrexiano en Magic Arena. Pero hace muchísimo tiempo que no lo traigo y quizás deberíamos echarle un ojillo. Me lo voy a apuntar para el futuro. Venga, va. Jugemos una última partida que va muy rapidillo. Y bueno, pues salimos nosotros con tierra girada. La única tierra girada que lleva el mazo. La cresta sin sosiego. Y luego esta tierra enderezada. Yo creo que es una mano que nos podemos quedar... Bueno, ahora mismo con lo que tenemos en mano no parece que vayamos a ganar de tercer turno. Pero bueno, tenemos desmantelada Pygnyx de segundo turno. Y si no nos lo mata ya sabéis lo que hace, ¿no? Azul, negro. Y robamos la carta de coste 1 ahora. Bueno, vamos a... Vamos a jugar el desmantelada Pygnyx, es de lo que va el mazo, ¿vale? Si no te lo matan, sabes que puedes hacer muchísimo daño. Y si te lo matan, pues mira, tampoco tenemos un mal follow-up, ¿no? O sea, un mal seguido, ¿no? Con estas criaturas con prisa. Vale, vale. Azul, negro, seguramente sea una Dimir midrange. Llevará muchos anticriaturas, pero no creo que tantos como para frenar nuestra mano, que es casi todo criaturas. De hecho, este mazo, ya sabéis, ya lo hemos visto antes, lleva muy pocas criaturas realmente, ¿no? Entonces, el hecho de que te robes tantas criaturas es bueno y malo. Es bueno porque te pueden matar un par de ellas y aún así sigues teniendo amenazas serias. Ah, no, pero también lleva blanco. También lleva blanco. Vale, tenemos protección. Así que vamos a por ello. Si, por ejemplo, nos intenta matar ahora en respuesta a la osadía el desmantelapilignis, lo protegemos con la resistencia de Taibar y le volvemos a hacer bastante daño. Es posible que él tire un removal masivo el siguiente turno, de cualquier tipo, pero seguimos teniendo criaturas que entran con prisa y siguen metiendo presión al rival. Entonces está genial, ¿vale? Si nos lo intenta matar en respuesta, protección con X igual a cero. Una cartaza a la resistencia de Taibar y ahí está. Y ya esto es media partida porque aquí se lleva, ¿cuánto? Un montonazo de daño, 10 de daño o así. No, mucho más. 8 y 3, 11 y 3, 14. Se queda con 2 de vida y tenemos un jugar con fuego en mano, 2 quebranta, códigos fugitivos. O sea, victoria, madre mía. Con solo 2 manas, eso es cierto, que hemos salido nosotros y que, claro, hemos tenido la suerte de tener 2 dopadores barra protectores y hemos ganado una partida atracante contra una esper de control que está plagada de anticriaturas y que posiblemente no tenía ira de dios de cuarto turno, la tendría de quinto turno, seguro que tenía alguna ira de dios y tampoco tenía el confinamiento temporal, el de coste 3, el encantamiento ese que exila los permanentes de coste 2 o menos que no sean tierra mientras permanezca en juego. Así que, bueno, en esta partida es posible que hayamos tenido también un poquito de suerte, pero da igual, o sea, es que es lo que os digo. El siguiente turno metíamos con prisa quebranta códigos y si hubiésemos robado tierra pegábamos 3 con el quebranta códigos más 2 del jugar con fuego en 5 daños y también casi seguro que iba a ser una victoria. Mazo casi imparable, yo creo que es más potente que la monorred. O sea, si tenéis la posibilidad de jugar con verde esta versión de mazo rojo agresivo, creo que es mejor que la monorred agro tradicional que llevamos jugando ya tantos meses o años en Magic Arena con estas mismas cartas prácticamente y muy, muy, muy a tener en cuenta este mazo como atracador y es el único mazo que puede ganar de tercer turno en estándar actualmente y eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Nada, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!